Hola, mis amores de primero. Miren, aquí está la clase de ciencia. Hoy vamos a aprender sobre el olfato. ¿Recuerdan que estamos hablando sobre los sentidos? Recordemos cuáles son los sentidos. A ver, son cinco. Vista, oído, tacto, olfato, que es el que vamos a ver hoy, y gusto. ¿Listo? El olfato, miren. Entonces, ahorita eso lo pasan en el cuaderno, pero primero vamos a charlar un rato. ¿Listo? El sentido del olfato nos permite percibir los olores. ¿Sí? La nariz forma este sentido. ¿Por dónde olemos nosotros? ¿Por las orejas? ¿O será que olemos por el ombligo? Ah, por la nariz. Bien, entonces, hay cuatro tipos de olores diferentes. Miren, miren el cuadrito. Dice, hay olores agradables, como por ejemplo, ¿qué? Pensemos. Pensemos en un olor agradable. La comida, ¿cierto? A veces uno se siente que la comida como que lo alza uno y lo hace caminar, involucrar, ¿cierto? O sea, como que el olor de la comida que está haciendo los papás lo llevan a uno a la cocina, ¿cierto? La comida tiene un olor agradable. Los perfumes, el jabón, por ejemplo, el suavitel que se le echa a la ropa, tiene olor agradable. ¿Qué otra cosa tiene olor agradable? Las cosas nuevas, huele súper rico, ¿cierto? Ahora, vamos a pensar olores desagradables. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, cuando la comida se daña, huele mal. Cuando nosotros no nos dañamos, el cuerpo empieza a oler como raro, ¿cierto? Es un olor desagradable. ¿Qué más? A ver, huele desagradable. Por ejemplo, los perritos, cuando no los bañan tampoco, huele mal. Bueno, hay desagradables. Hay olores desagradables. En el baño hay olores desagradables, ¿cierto? Bueno, vamos a pensar olores suaves. Hay olores suaves. Por ejemplo, hay unos perfumes que son súper suaves, ricos y suaves. Pero hay otros perfumes que aunque son agradables, son fuertes. ¿Qué les ha pasado? Que como que la nariz pica, son fuertes. También hay alimentos que su olor es muy fuerte. Uno siente como que la nariz le empieza a picar. Pero lo suaves y lo fuertes, ¿cierto? Entonces, hay olores suavecitos y hay olores fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno a veces no, uy, huele a algo, huele. Pues sí, porque el olor está muy fuerte y lo percibimos con facilidad, ¿cierto? Entonces, hay estos cuatro tipos de olores. Pero hay algo importante, mis amores. Para poder olor bien, necesitamos tener aseada nuestra nariz. Les pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos mosquitos porque tenemos gripita? ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que dice a alguien, uy, huele a feo? ¿A usted le huele a feo? Y entonces, ustedes dicen, no sé porque tengo tapada la nariz. ¿Con qué se nos tapa la nariz? ¿Quién sabe? Ah, con los mosquitos que nos tapa la nariz, entonces no podemos oler bien, ¿verdad? Cuando tenemos gripa o cuando estamos resfriados. Entonces, para oler bien necesitamos mantener aseada la nariz porque los mosquitos que se nos hacen en la nariz nos dificultan percibir los olores. ¿Listo? Entonces, hay que estar mamiciando todos los días la narizita porque, pues, si las mosquitos, por si acaso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir en nuestro cuadernito la fecha de hoy, mayo 18, con rojo, bien bonito, por favor. Y vamos a poner el título, el olfato. ¿Listo? El olfato. Ahora dice, lo que les estaba diciendo, vamos a poner con negro. Bueno, este sentido te permite percibir los olores. La nariz forma este sentido. ¿Listo? Si acaso les llego a preguntar, niños, ¿con qué sentido? ¿Qué sentido forma el olfato? Señor, señor. ¿Listo? Y vamos a hacer el cuadrito de los olores. ¿Listo? Van a hacer un cuadrito y en cada uno vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Un cuadrito escrito o dibujado. En agradable. Ustedes pueden poner la sopa de pasta que hace mi mamá. O la pueden dibujar. O en agradable pueden poner, uy, el perfume de mi papá. O pueden dibujarlo. ¿Listo? Entonces, uno de agradables, uno de desagradable, uno de suave y uno de puerto. ¿Listo? O sea que por todo vamos a hacer o cuatro dibujos o a pensar en cuatro olores que nosotros hayamos olido. Que sea agradable, desagradable, suave y fuerte. ¿Listo? Van a hacer el cuadrito en el cuaderno y van a hacer el dibujito o escribirlo en la casilla correspondiente. Y debajo lo que dice es, para oler bien, mantén aseada tu nariz. Ahora, después de que terminen eso, van a ir a un espejo en la casa y van a abrir bien grande los orificios de su nariz y se la van a mirar y van a mirar a ver si tienen ojitos o si la nariz está limpia. Y van a mirar qué encuentran en la nariz. Entonces, algunos tienen pelitos en la nariz. Vamos a observar qué es lo que tenemos en la nariz. Ahora, los que tienen pelitos en la nariz, que creo que la mayoría tenemos, o algunos los tenemos más pequeñitos, otros los tenemos más larguitos. Pero los pelitos en la nariz lo que hacen es que purifican el oxígeno que entra cuando respiramos. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene una función. Papito Dios lo puso con una función. Entonces, ¡ay, Dios, usted lo saqué! Bueno, son para limpiar el aire que estamos tomando, entrando en nuestro cuerpo. ¿Listo? Van a observar qué tienen en la nariz, los pelitos, si tienen mojitos para que se los limpien, si no tienen mojitos para que digan, ¡Uy, qué limpia tengo mi nariz! ¿Listo? Van a observarse su nariz con un espejito. Y cuando terminen de observarse la nariz y terminen de hacer esta actividad, nos vamos a ir corriendo, 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 corriendo a nuestro libro. Libro, página 14.2. ¿Listo? Libro, página 14.2. Solamente vamos a hacer el punto 2. ¿Listo? Hoy no van a tener tarita de ciencias, hoy solo tienen tarita de artística y los niños del perfonero, preparar sus costos y cajitos. Entonces, dice el punto 2, dibuja una carita feliz en las imágenes que representan olores que son agradables y una X en los que representan olores desagradables. Entonces, tengan en cuenta los gestos de los niños. Cuando uno huele algo desagradable, pone carita como la niña que está aquí en el primer dibujo, ¡ay! como la última, ¿cierto? Se nota que está oliendo algo feo. ¡Nada! Entonces, nuestros gestos tienen mucho que ver en lo que estamos oliendo, ¿cierto? Cuando olemos algo feo, hacemos ¡Uy, huele mal! Y cuando olemos algo rico, hacemos ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¿Cierto? Entonces, van a observar los gestos de los niños y los gestos de los niños les van a decir si lo que están oliendo es desagradable o desagradable, ustedes van a poner o carita feliz o la X, dependiendo de lo que están oliendo. ¿Listo? Listo, mis amores. Esa fue nuestra clase de 5 hoy. Espero que todo les quede muy bonito. Y se diviertan mientras trabajan, mis amores. ¡Chau!